Esta se llama Me Caí, Me Caí de la Nube Me Caí de la Nube Por poquito di que pierdo de mí Esa fue mi corazón Por la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura Mi tacón con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me tomó a todo el cuerpo de ese Que abrazaron por mí Me preguntaba que yo le dije Que por eso mañana ya me aventó No le pude decir nada a nada Solamente pensé en la maldad Que subiera hasta la nube más alto Y tirarme a matar de verdad Y tirarme a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Me tomó todo el cuerpo de ese Que abrazaron por mí Preguntaba que yo le dije Que personal día ya me aventó No le pude decir nada a nada Solamente pensé en la maldad Me subiera hasta la nube más alto Y tirarme a matar de verdad Y en mi cara me supo engañar Con los temas grandes se la entregamos Gracias Gracias mi gente bonita Gracias por esos aplausos Comparadoras y unos chos No